Música Bueno, nos dimos cuenta después de una semana que faltaba un dinero que teníamos ahorrado Empezamos a revisar la casa, encontramos un reloj de mujer en un lugar que aparentemente habían metido la mano Empezaron a revisar almohadones, colchones, toda la casa y bueno, a raíz de eso yo me di cuenta que faltaba una cámara de sacar foto En un lugar que es típico para revisar, digamos, que la gente se puede dar cuenta que había dinero guardado Nos dimos cuenta de una cerradura trabada, de una puerta que no se abre nunca, que está trabada justamente porque la forzaron por ahí Y bueno, y un placar todo revuelto, que en realidad tengo mi mamá que tiene 79 años y la reté porque le dije Mami, vos no podés tener el placar todo así revuelto, cómo vas a revolver todo el placar Y bueno, el placar estaba revuelto porque estaban buscando eso Y nos fuimos dando cuenta después que faltaba la cámara, que faltaban zapatillas, que faltaban zapatos, cosas que se usan para salir Que uno no la usa habitualmente, donde están guardadas en lugares que no la toca si no salí Y bueno, y tenemos un perro grande, que es bastante malo, pero evidentemente es alguien que conoce la casa porque conocía al perro si no no entraba ¿Esto ustedes se dan cuenta en la jornada de ayer? En la jornada de ayer nos damos cuenta que falta el dinero Que el dinero, falta el dinero, nos damos cuenta después a la tarde que falta la cámara Después nos damos cuenta a la tarde que falta mobiliario de la casa, que falta un saco, un saco también Llevaron el saco de cuero también ¿Esta es la primera vez que te sucede un caso así? Donde vivo ahora, sí En el otro barrio que yo vivía, el 7 de octubre, entre Chacabuco y Marconi Encontré a una persona que estaba colgada del tapial Que bueno, yo vivía prácticamente en pleno centro y bueno, no alcanzó a entrar justamente por eso Y ahí llamamos a la policía Bueno, te agradecemos mucho la predisposición para charlar con nosotros Y bueno, esperemos que encuentren, no sé si una solución Pero por lo menos para que caigan las personas que hicieron el daño en ese lugar Sí, ojalá, ojalá porque estamos bastante consternados todos y bastante mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!